Mira, aquí me acaban de chocar, mira, mira, ay Dios mío. Ya vieron que salí con un descarro en el bíceps, voy a pasar terapia. Bueno, la gente que está preguntando, sé que estoy en el hospital, no aguanto el dolor en el brazo. Pero miren lo que me pasó, lo que me faltaba. Ya lo tenía un poquito suelto. Es de conocimiento público que actualmente Julian Hill se encuentra en Miami, Florida, para estar de regreso en el programa Siéntese Quien Pueda, del cual tuvo que ausentarse por otros compromisos profesionales. Sin embargo, mientras estaba manejando por una carretera de Miami, su camioneta fue embestida por otro auto. Fue el propio conductor, quien gracias a Dios está bien. Dio a conocer lo ocurrido con una serie de videos y fotos que dio a conocer de sus historias de Instagram. En uno de los audiovisuales, Julian Hill comenta, me acaban de chocar, lo que el también conductor no esperaba. Era que Amara a la Negra apareciera en el lugar, lista para apoyarlo en lo que necesitara. Con sus propias palabras, Julian comentó, pero lo bueno, miren quién me vino a defender. Ay Dios mío, aquí tengo a mi defensa, eres la mejor. La famosa no dudó de bajarse de su transporte para exponerse al lado del protagonista de la película, Jesús de Nazaret, y auxiliarlo en cualquier situación. Con sus propias palabras, Amara comentó, Con Julian Hill, no se metan mi amor, vine a defenderte, a saber si estabas bien. Tú sabes, los amigos se apoyan. El intérprete dio a conocer una imagen de las personas cuyo auto impactó el suyo, y hasta posó con ellos, mencionando, me chocaron, pero nos hicimos amigos y estamos bien. Este incidente pone en... La participación de Julian en Siéntese Quien Pueda, la cual estaba anunciada para este 17 de septiembre. Hasta donde se sabe en este momento, Julian Hill está realizando las gestiones correspondientes. Ante esta situación, Julian Hill regresaba a Univision luego de haber abandonado la planta televisiva por otros compromisos profesionales. El antiguo animador de Siéntese Quien Pueda, fue invitado al programa que lo mantuvo en la palestra por un tiempo, mientras era su conductor principal. Antes de asistir a su cita, el ex de Marjorie de Sousa se encontraba por una carretera en Miami, cuando su camioneta fue chocada por otro carro, pero afortunadamente a Julian no le pasó nada. El argentino se encargó de documentar todo por su perfil oficial, donde mostró lo que ocasionó el otro conductor. En las imágenes se ve su camioneta, bastante destruida en el tren delantero. Pese a los graves daños materiales, Hill aseguró que estaba bien, y que afortunadamente el otro conductor también. Incluso fue cuando dijo que se hicieron amigos. En los clips, era notable la tranquilidad que tenía el protagonista de telenovelas. Además, lo vimos reír junto a la animadora Amara la Negra, quien se bajó de su auto para auxiliarlo. Más adelante se dijo que él, nacido en Buenos Aires, sí pudo llegar a tiempo a su cita en Siéntese Quien Pueda, donde abordó diferentes temas, entre ellos el debate del día. ¿Es un obstáculo ser abuelo para conseguir papeles importantes? Es importante recordar que Julian Hill se está apenas recuperando de una fuerte lesión que se hizo en el reality de Telemundo, la isla Desafío Extremo, donde se dañó su bíceps, y además, en una prueba perdió un diente.